Saludos, estamos aquí en un nuevo vídeo para el canal, episodio número 16 ya de esta serie de Pokémon y Trashlock y antes de nada vamos a pasar a presentar el equipito de hoy, vale, entonces, se nos murió Ditto, pero bueno tenemos a Manlito, que es bastante mejor, la verdad, tiene intimidación, tiene tragar, reserva, excavar y puya nociva y además tiene la arena fina para potenciar ese excavar, así que está bastante bien a Parriox, no he encontrado ningún objeto para él, la verdad, de los que tenemos, tampoco tenemos muchos pero no he encontrado ningún objeto que nos pueda servir a Augusto, le he puesto el mineral evolutivo que se encontraba en esta ciudad, así que bastante guay Mauro, le he puesto la flecha venenosa y le he hecho aprender puya nociva, que es mejor que colmillo y veneno tiene 80 de potencia y colmillo venenoso, podía envenenar gravemente, pero era 50 de potencia así que prefiero un 80, aunque el veneno no sea gravemente luego a Javi le he puesto la piedra dura y le he enseñado golpe roca y le he cambiado el excavar por la magnitud que tenía antes, así que creo que ahora es bastante mejor y finalmente tenemos a Tiburón, que también está bastante bien, la verdad así que nada, creo que voy a empezar el gimnasio de Mauro vale, sé que aún nos quedan los súbditos, pero si no recuerdo mal había súbditos chetados y lo que me da más miedo es que en este gimnasio hay contraataques sabéis lo que es contraataques, que tú le pegas un ataque físico y te lo devuelve por dos la vida que tú le quitas, pues él te quita el doble así que eso me da bastante miedo, no os voy a engañar que eso me da mucho miedo de hecho, entonces, la verdad, creo que tengo el repartidor activado así que voy a desactivarlo, porque creo que mejor no tenerlo activado entonces, vamos a ir por orden, tú, venga no, por orden, por orden si empiezo por la izquierda, supongo que este sería el orden pero no sé, creo que no tiene nada que ver con la influencia simplemente, ¡paranoia es mi es Herkros! este, 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 este tiene contraataques seguro seguro tiene contraataques esta mierda, seguro vale, joder, es que tengo tres ataques físicos bueno, al menos tengo el carga tóxica derribo a ver, ¿cómo voy a hacer esto? pero ¿cuánto quita? vale a ver, si le he quitado esto pero no, tío, lo mata por esta regla de tres lo mato demolición madre mía, eso no ha sido crítico joder, ¿cómo pega? ¡vamos! ¡hostia, cómo pega! ¿pero qué es este abuso? o sea, ¿pero qué es este abuso, tío, Jordi? pero ¿y este Pokémon tan cocas que llevas qué es? vale joder, macho ¿cuánto experiencia le queda a Mablo? porque necesitas 900 ¡joder! ¿y Apardiox? vale, Apardiox sí puede luchar más, ¿eh? vale, pues de hecho vamos a empezar con Apardiox en el siguiente combate me parece una elección óptima a ver, siguiente, tú vale, siguiente combate a ver Romina Sauk este también tiene contraataque seguro seguro este es robustez contraataque ya veréis vale, voy a meter el reflejo ahí está metemos reflejito punta a pie vale la pregunta es a la larga Apardiox yo creo que lo va a ganar, ¿eh? y lo bueno es que... doble patada vale lo bueno es que... Apardiox no le va a quitar nunca tanta vida para que él me reviente de un contraataque ¿verdad? vale, ha sido crítico y voy a decir no me juegas que le quito esto porque entonces sí que me puedo morir doble patada vale, bien creo que Apardiox puede aguantar bien, ¿eh? vamos fuerza ahora cuando tiramos vale de dos más muere, creo esto es contraataque esto es contraataque esto es contraataque ¿lo aguanto? lo debería aguantar, ¿verdad? dime que si Apardiox dime que aguantas, aguantas, aguantas aguanta, aguanta pecho aguantame en el pecho, ¿eh? aguanta vale joder, que asco el contraataque, tío de verdad es un ataque que en los bloques también debería estar prohibido vale matamos al Shao pero ahora tiene otro detrás el problema es que ahora se nos va a acabar el reflejo ahí está hariyama hostia, esto puede tener tambor voy a meter a maldito pero esto puede tener tambor esto puede tener tambor por favor, que no haga tambor por favor, que no haga tambor que no haga tambor que no haga tambor por favor, por favor solo pide eso que no haga tambor solo pide eso tambor no tambor 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 Ay, que se ha metido tambor Creo que me estoy mareando Oh, lo ha matado crítico Te quiero, maldito Gracias de Dios que le ha pegado crítico, tío Le ha pegado crítico, tío Le ha pegado crítico, es Jesucristo Es Jesucristo maldito Es Jesucristo maldito Si estamos sufriendo esto contra los súbditos No me quiero ni imaginar contra la líder Creo que quedan estos dos de aquí No me quiero ni imaginar contra Corellia lo que nos va a hacer La verdad A ver, supongo que estos eran los más tochos Espero que los otros no estén al mismo nivel Porque si ya estos nos siguen sacando estas burradas Vamos a palmar, que flipas Vale, quien más puede tener contra ataque de tipo lucha Macho, que puede tenerlo Creo que no Hostia, es que no lo sé, tío Ahora tengo que comerme la cabeza con quien puede tener contra ataque y quien no Verás tú Nos vamos a reír todos aquí Vaya jefe, maldito, pegado crítico, eh Joder Heroico, maldito Vale, entonces, espérate Porque ahora tenía primero a Pardiox Que a Pardiox, ¿cuánto le queda ahora? 300 y 900 Vale, a Pardiox ya no puede luchar, eh Verás tú El A Pardiox no puede luchar Nos va a costar caro Ya veréis A ver, tú Niña Eras tú, ¿no? Vale, sí A ver, nos queda este Y nos queda el otro Se ha rayado porque le he parado Pues bueno Jodes Monster, que tiene dos Pokémon, no me gusta Vale, Meditite Vale, Meditite No debería haber problema Meditite Meditite no debería haber problema Vale, bien Monlito, vamos allá Intimidamos por si acaso Voy a Nociva Vamos allá Vale Ok No hacía falta envenenarlo A este precisamente Telepata Vale, esto es lo de apuntar Vale, pero me da igual que me apuntes Realmente Vale, entonces No, pues ya no Estaba pensando A Mago Estaba pensando Si ahora hago excavar Él se va a morir por el veneno Me saca el Pokémon Y yo le pego ¿Es un turno gratis? No, porque creo que igualmente Era, contaría como si yo O sea, si ese fuera mi turno de ataque Mienfu Vale, bien, bien Por fin un entrenador Pocho Bueno, a ver, Pocho Cuidado Sorpresa Vale, me ha quitado bastante Retrocedo No hay problema Soy más rápida Así que eso está bien ¡Ay, crítico otra vez! Manlito está loco Manlito, chicos Va loco Claro, pero ahora Me da miedo ir tocado Al siguiente entrenador Porque nos puede sacar cualquier cosa Nos queda uno, eh Nos queda uno, tío Nos queda uno ya Corelia Voy a ir a curar, eh Yo no me la juego, chicos Que Manlito está siendo muy clave Y como nos arrepintamos De que nos falten 30 PS Me voy a cagar luego en todo Bueno, en todo no En mí mismo Por no ser precavido En este logo hay que ser precavido Ya habéis visto Que en cualquier momento Nos pueden ripear Había pensado en quizá Meter al combi Para esta medalla Pero es que, claro No deja de ser Una primera evolución Entonces Yo qué sé No es realmente muy útil Tenemos un cambio Siempre gratis Entre muchas comillas Para curar Y es Es meter a nuestro A nuestro Graveler Porque tiene robustez Entonces eso nos puede ir genial Vale, último combate Creo que quedas tú, ¿no? Tú Sí, creo que Vale, este es el último A ver Dice que es imparable A ver cuántos tiene Tres Es el primero que tiene Tres, este, eh Vale, panchá Vale, vale Serán primeras evoluciones Todo Vale, bien, bien, bien Ah, la mierda Es que vamos a intimidar Solo al panchá No al segundo Pero bueno A ver, no sé qué Bueno, podría tener Sí, perfectamente A ver, no creo que tenga Un matchup Tendrá un matchup En todo caso Y... Mitad de vida Envenenamos otra vez Bueno, panchá Lo íbamos a matar igual Puño cometa Lo evita Manlito de verdad Es Jesucristo, chicos O sea, ha venido Para hacerse Con un hueco Hiper mega titular En el equipo Manlito Manlito te queremos Vale, matamos al panchán Perfecto 400 de experiencia Casi al 29 Manlito Ahí está Throg Por cierto No he reaccionado Me ha sacado De sacar un Throg Hostia, esto puede tener Contraataque No me jodas Desquite Bueno, cuidado A ver, este también va a pegar, eh Hostia 26 Feo duro, eh Creo que Throg No aprendía, eh Movimiento sísmico Estoy quita 27 Eh, me mata de otro Y yo no lo mato, eh Yo no lo mato No me jodas Se me lía 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 ¿Qué hago aquí? Augusto Aguantará un golpe ¿Qué hago, tío? ¿Qué hago? A ver Meto a Augusto Augusto Debería aguantar un golpe Tenemos que anulado igualmente Para la prioridad Pero no lo voy a matar Ni de coña Luego puede meter a Javi Que tiene robusto Claro, no Pero meteré granizo, tío Aparte es que no puedo meter estos dos Porque si no se me da el nivel Y no quiero gastar una cura aquí No puedo permitirme el lujo de gastar una cura A ver Tiburón de un bola voltio También puede pegar un montón Yo creo que el cambio es a Augusto Hay que meter a Augusto ahí Y rezar Augusto y rezar Que me haga movimiento sísmico O una cosa de estas Vale ¡No! Desquite, Augusto ¿Cuánto tiene el mineral evolutivo? Vale, aguantamos Aguantamos Mineral evolutivo Desquite Viene loco este Desquite viene loco A ver Desquite Es que es lo que os digo, chicos A Javi A ver Le pega solo un por dos Realmente Tengo 79 defensa física, tío Si a Augusto lo ha aguantado Javi lo aguanta O sea, tengo que aguantar Tengo que aguantar, tío Tengo que aguantar Ahora me va a pegar un demolición Y me va a caer el top, ¿eh? Desquite otra vez Vale, desquite ¿Veis? Javi aguanta Javi aguanta un desquite, ¿eh? Claro, pero ¿Qué me ha pegado antes? Me ha pegado un demolición No sé qué Me ha pegado otro ataque Tipo lucha maldito Que me ha quitado 26 Hay que jugar con todos, tío Hay que meter ahora tiburón Y a rezar Por favor Pórtate bien Pórtate bien Es un plus Desquite otra vez Aguanta Si aguanto Bueno Bien Aguantamos Vamos Espérate A todo esto Tiene otro Pokémon detrás Hostia ¿Qué tendrá detrás de este? Vale, vamos con volavoltio Matamos al throw este Joder Macho Vale 900 para tiburón Bueno, 900 para todos Me han leído al 29 Hay granizo Y a ver qué tiene en el último Macho 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 Voy a meterle encanto Voy a ser más rápido Le voy a dejar el ataque en más 2 Pero claro Este cabrón también puede tener Movimiento sísmico Punta bien Aguanta Con el pecho tiburón Me ha dejado de granizar La pregunta es que Como me haga movimiento sísmico Ah, me han lento subido Se quedaría un PS Y he dejado de granizar Joder Es que me va a tocar curar a maldito O es Es a Pardiox Yo creo A Pardiox No lo voy a poder utilizar Contra la líder Pero Que si no se me lía Toca No utilizar a Pardiox Tendremos que pasárnoslo Sin a Pardiox Pero es lo que hay O sea Las situaciones Son las que son Y se nos puede liar Se nos puede liar Y No podemos permitirnos El lujo De que se nos lie De que nos mueran Uno o dos Pokémon del equipo No podemos Hostia No le quito nada Voy a probar con Viento Plata Vale Solo hace punta bien Profecía Ojalá pudiéramos repartirnos La experiencia Pero no se la reparten Simplemente ganan la misma Pero bueno Viento Plata Quita más Viento Plata Que Fuerza Realmente Así que Vale Desquite Es que está Menos 2 El macho que este Pegar no pega Pero seguro que no tiene Movimiento Ahí está Vale Tiene movimiento Sísmico Iba a decir Que no puede ser Que no tenga Cuidado Pero cuidado Cuidado Que nos mata De otra No me jodas 27 Otro Otro movimiento De Sísmico Y morimos Mátalo por favor Por lo que más quieras Mátalo 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 Lo mata Vamos Joder Lo que estoy sufriendo En el episodio de hoy No es ni medio normal Nada Pardiox Se ha sacrificado Por el equipo Gracias a Pardiox No podemos Utilizarlo Contra la líder A no ser Que lo tenga El 33 Pero yo juraría Que es al 32 Se viene Combate Contra Corelia Yo no sé Si estoy preparado Para esto Chicos Yo no sé Si estamos Preparados Para lo que se puede venir Puede tener Un Pangoro También Es que claro Como tengan Movimiento Sísmico Todos Nos vamos a ir A la mierda La verdad Así de claro Pero yo Yo voy a empezar A saco Yo voy a empezar Con Mauro Del tirón O sea Sin dudarlo Creo que Mauro Es clave Luego De segundas Podemos meter A Manlito Para intimidar A alguno Que nos pueda Interesar No Como tengan Un Jariyama De esos Contambor Verás Es que no me acuerdo Solo recuerdo Que tenía El Lucario Solo recuerdo Eso Pero bueno Apardiox Voy a ponerlo Al final Vamos a poner A Mauro De primeras Vamos a poner A Apardiox Al final Joder Es que realmente Solo lo podemos Pasar con dos Estamos muy jodidos Estamos muy 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 jodidos Pero bueno Hay que echarle Valor Chicos Y hay que pasárselo Así que vamos a ello Desearme suerte Tercera medalla Hemos llegado ya muy lejos Tercera medalla Aquí es complicado Es complicado Pero bueno Vamos allá A ver No porque se acabe Que se lo está oscilando un poco Ya es tan fuerte que eres Así que Que empiece el espectáculo Hostia Estaba saco Corelia ¿Cuántos poco tenía? Dime que dos Por favor Dime que dos Dime que tienes dos Mienfu Vale Mienfu es mierda Vale Tendrá sorpresa Estos tres Tienen Vale Pero primero Que sea un Mienfu Bien Tendrá sorpresa 100% Ahí está Sorpresa Vale Retrocedemos ¿Lo puedo matar de una? Yo creo que sí Mauro está muy loco Vamos Ahí está Vale Es que Mauro está muy loco Chicos Vale El primero muerto Augusta 30 Ahí está Grande Machoque Hostia Esto ya no me gusta tanto Puede tener contraataques Aquí veremos Con los problemas Yo me lo tengo que jugar Si tiene contraataque Pues me cago en todo Los envenenados Buenísima Tumba rocas Uy que asco Vale Lo bueno es Uy Como pega Lo bueno es que ahora Lo va a curar Seguramente Y envenenado El carga tóxica Ahora pega el doble Ahí está Cura Atención El carga tóxica A ver como pega Está envenenado Quizás One shot Esto Vamos Si Bien Hostia Ahora solo le queda El lucario Entonces Vale Mauro el 33 Le queda el lucario ¿Verdad? Javier el 31 Autodestrucción No Javi Dejámonos de tonterías Javi Aquí nada De explosiones Jaulucha What? ¿Desde cuándo se puso que un tocho es un jaulucha? Plancha voladora Esto era de tipo de lucha ¿verdad? Hostia como pega Vale Mauro Apoya nociva Lo mato de otra Él no me mata Plancha voladora Aguanta Mauro Aguanta 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 Once de vida Apoya nociva Mauro Mauro es Dios Chicos Mauro es Dios Vale Medalla pasada Pues Eh No os voy a engañar Creo que los subtios serán más complicados Tiburón rapidez Tiburón rapidez Esto está muy bien Rapidez eh Rapidez Voy a darle ataque rápido Porque rapidez es especial Así que va a pegar bastante más Y tiene más potencia Ay que bien Nos hemos pasado la tercera medalla sin bajas Tío Pensaba que tenía lucario Tenía jaulucha Tío What? En mi cabeza 100% Tenía lucario Hostia pues suerte que teníamos tipos veneno eh Porque resisten bien La verdad Madre mía Y puño incremento nos da Eso puede estar muy fresco La verdad puede estar muy pero que muy fresco Vale guay Ok ahora tendremos que ir a hacer lo de la mega evolución Pero lo vamos a hacer en el siguiente episodio Así que nada chavales Espero que os haya molado Si es así me gustaría que dejarais un buen like Suscribiros si no lo estáis Compartir el vídeo os agradece un buen trazo Y nos vemos en dos días con el próximo episodio Chao chicos Chao chicos